Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Ignórame, pero sin querer Llámame, pero no me hables Bésame y ahógame Amarrame Cúrame Y enfermame de a poco, poco a poco Cúrame Transformame en un loco, poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas y hasta donde me has llevado Y sin querer Búscame y déjame Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve y que mañana acaba todo Amarrame Cúrame Cúrame Y enfermame de a poco, poco a poco Cúrame Transformame en un loco, poco a poco Amarrame Cúrame 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 Aplausos Para Giovanna Chantal Grupo Gio Excelente ¿Cómo te gusta sufrir, Giovanna? Bienvenido Amarrame Ignórame Y todo lo que nos Hola ¿Cómo estás? ¿Pero qué vos? Saludos ahí Impresionante Bienvenido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué placer Muchísimas gracias Bienvenidos A este estado Así que amarrame, ignórame Sos una mujer que, bueno, tiene su carácter Te paso amor la fuerza que viene en breve Que se viene pronto Qué lindo ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y el hombre cómo se llama? Dani Dani, bienvenido Dani Gracias ¿Hace cuánto que están así cantando? ¿Dónde se suelen presentar? Solemos tocar independientemente nosotros dos Tipo que ahora nos juntamos y estamos así como entrando en una relación musical De a poquito ir conociendo también nuestros estilos Yo estoy con mi carrera de solista Hace mucho tiempo estoy trabajando De hecho que les voy a presentar en breve un tema propio Que había lanzado el pasado octubre Y bueno, estoy muy feliz con él Me entiendo demasiado bien musicalmente Y es increíble trabajar con él realmente Son muy talentosos, hay que decirlo Se los escucha súper bien, una armonía Aparte se nota que hay química Claro, es que eso es así súper fundamental Que haya esa química musical Es como que, bueno, la música es energía La música transmite los sentimientos, las emociones y todo Y bueno, el público siente eso Y cuando entre los intérpretes hay esa química Entonces como que fácilmente se puede expresar Muy bien Chicos Estabas diciendo que hace tiempo que estás cantando Pero sos joven, o sea, empezaste a los cinco Algo así A los tres en realidad La primera vez que canté así Como que empecé a cantar antes que hablar por ahí Pero sí, a los tres que canto Y como que mi mamá se dio cuenta que cantaba Entonces ahí empecé como Que tenían talento No una carrera, pero sí se dieron cuenta que tenía talento Y bueno, una vez que entré al colegio Desde preescolar ya que estaba en todas las actividades artísticas Y vos también Yo estoy hace diez años tocando ya En el mundo de la música Toco banda de covers, soy guitarrista de la de Roberto Toqué con Bohemia Urbana, con Revolver Qué genio O sea, un bagaje interesante ya también En lo que es generario Encima en las bandas nacionales son así Son re cancheros porque ellos están en todas Tipo hay varios de los miembros de los músicos Que están acá, están ahí, están en dos, tres bandas Sin ningún problema Y es como que absorber también un poco del estilo de cada uno Y eso ahora Implementarlo también en este dúo que estábamos Claro, claro Hay que hacerle todo un poco siempre Está buena, aparte se conocen todos Y hay que decir también que bueno Se está abriendo este mercado paraguayo Y cada vez el paraguayo está más acostumbrado a escucharse A escuchar a su compatriota A aceptar, ir a un lugar Para poder escuchar también estas bandas nacionales ¿Y sueles cantar o sueles tocar? Sí, tengo una banda de covers Que hago blues y rock and roll Y actualmente estoy grabando un disco Cinco temas Ah, muy bien Como solista también Como solista y también ustedes juntos Y este dúo Sí, sí, solemos tocar así Por ahí en todas partes En Ciudad del Este, en Encarnación ¿Y géneros? O sea, ¿tienen una preferencia a algún género? ¿O van variando ahí? Yo suelo decir mucho que soy una artista pop Pero no me gusta centrarme en un solo estilo Porque la música es una sola Y es un conjunto de todo Es un conjunto de emociones, de estilos, de influencias Y no podemos centrarnos en Ah, yo soy eso Porque sería catalogar en algo solamente y pequeño Siendo que la música es un mundo entero ¿Y tenés alguna referente, algún artista, mujer O de por ahí algún solista, hombre también Que te inspire mucho en el... ¿Internacional o nacional también de por ahí? Sí, actualmente Dua Lipa es la que más se me emociona con ese video Sí, Dua Lipa es como mi referente también a Lady Gaga Ya como mujeres, como compositoras, como artistas integralmente Y bueno, también Ed Sheeran y Sebastián Yatra por otro lado También que me inspiran a escribir, a mejorar las letras y todo ese tema ¿Y vos, Dani, en qué te inspiran? No sé, yo tengo un guitarrista que amo mucho, Jimi Hendrix Y creo que, o sea, tengo la sangre del rock Pero hago de todo Hago de todo, sí Me gusta la buena melodía Sí, pero yo no te veo, Dani, bailando, cantando cumbia O te puedo llegar así Con un par de cervecitas en fina por ahí cuando termine la cumbia Sí, bailar no sé, bailar no sé, pero me gusta el género, o sea, me gusta la cumbia colombiana Sí ¿Y proyecciones para el dúo este año, para los dos juntos o por separado? Sí, estamos haciendo un temita con... Estamos produciendo un par de temas y no como dúo, pero sí con banda entera Este es como nuestro formato chico para salir a robar, como se dice generalmente No te preocupes, robé muchos años y lo sigo haciendo Sí, y bueno, esas cosas de la vida Pero sí, nos juntamos mucho, estamos todos los días en el estudio así divagando Como solemos decir también los músicos Y bueno, a crear música, a hacer cosas nuevas, a hacer cosas diferentes también Muy bien, un placer recibirlos aquí en Enciestado Ahora vamos a escuchar otro tema más, todos los éxitos En el mundo del teatro se dice mucha mierda, que te vaya súper bien Así que mucha mierda para ambos en sus proyectos, tanto individuales como grupales ¿Y qué tema vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar un tema mío, que lancé el pasado octubre de 2019 Que se llama Déjate amar Y bueno, está disponible en todas las plataformas digitales por si quieran escuchar y guardar Antes de arrancar con lo que, ¿dónde la gente lo puede ubicar a ustedes? Yo estoy en las redes sociales como Giovanna Chantal, está como Dani Barrett Y bueno, así Giovanna Chantal es complicado, pero ya se encuentra Gio es una foto rosadita y ahí estoy, en todas partes estoy de la misma manera Muy bien, bueno, vamos a escucharlos Grupo Gio, Giovanna y Dani Un placer ¿Quién te va a decir que hoy estaríamos los dos? Si fuimos solo amigos, es cosa al destino, no entiendo cómo sucedió Siento cómo va creciendo este sentimiento y ese beso nos unió Siento que te voy queriendo cada vez que pienso en esa noche de pasión Solo déjate, déjate amar Que ya no quiero, no quiero esperar Nene, no sé si nos desinhibimos, vos y yo perdimos, sería una locura no aceptar Déjate, déjate amar, que ya no quiero, no quiero esperar Dejemos la ofensa, seamos más que eso, eh Volvámonos a encontrar, dame solo una oportunidad de poder mostrarte que te puedo amar De una forma distinta, yo te quiero en mi vida No lo pienses más, baby Déjate llevar Que nuestro momento ahora llegó Seamos uno, vos y yo Y yo te quiero besar, te quiero tocar Por siempre a tu lado me quiero quedar Ya no aguanto más, debo confesar Que soy solo el que me hace temblar Déjate amar Que ya no quiero, no quiero esperar Ven conmigo, que sea testigo en las sábanas Que solo déjate, déjate amar Que ya no quiero, no quiero esperar Nene, no sé si nos desinhibimos, vos y yo perdimos, sería una locura no aceptar Déjate, déjate amar Que ya no quiero, no quiero esperar Dejemos la ofensa, seamos más que eso Volvámonos a encontrar Volvámonos a encontrar Volvámonos a encontrar Déjate, déjate amar Que ya no quiero, no quiero esperar Dejemos la ofensa, seamos más que eso Volvámonos a encontrar Volvámonos a encontrar